Ey un moco, que pasa Shiro, ya es hora, vamos por ello Soy el max, soy el max, soy el max, soy el max Como quieren apagar algo que siempre pilla Quieren más, quieren más, quieren más, quieren más Llevando esto siempre al max, no es cosa sencilla Yo tengo un gato que come todo el día No importa donde esté, siempre le cargo comida El problema es que no es lo que todos pensarían Nada de jamón, ni tampoco de salchicha No quiere pescado, ni pollo, ni pavo Y menos verduras, que lío de veras Y es que no es cualquiera, y es que no coopera Mi esposa me dice, no quiere croquetas El gato come chicharrón, miau, miau Lo disfruta con mucho sabor El gato come chicharrón, miau, miau Lo disfruta con mucho sabor Chicharrón, chicharrón, chicharrón El gato come chicharrón, chicharrón Chicharrón, chicharrón, chicharrón El gato come chicharrón Llegamos a casa, mi gato no estaba ¿Cuál fue mi sorpresa? La bolsa tampoco estaba Me asomé por la ventana, mi vecina estaba afuera Y me reclamó que él estaba en su escena Junto a sus gatos, lamiendo los platos Comiendo algo extraño, era algo crujiente Decía su gente ¿Qué es lo que te dijo su gente? Los gatos comen chicharrón, miau, miau Lo disfrutan con mucho sabor Chicharrón, chicharrón, chicharrón Chicharrón, chicharrón Los gatos comen chicharrón Los gatos comen chicharrón, miau, miau Lo disfrutan con mucho sabor Los gatos comen chicharrón, miau, miau Lo disfrutan con mucho sabor Chicharrón, chicharrón, chicharrón Los gatos comen chicharrón Chicharrón, chicharrón, chicharrón Los gatos comen chicharrón Si de lo nuestro no queda nada No entiendo por qué me llama Fue su decisión Romperme el corazón Ahora me pide que dé la cara Que mi dolor nada se compara A lo que sintió Cuando se arrepintió Y en cuanto vio que aquel no podía Hacerle sentir como yo solía Pensó en volver Pero es tarde esta vez Estuve tan solo en aquellos días Mientras con otro se divertía Y ahora que la olvidé Quiere verme caer Rendido a sus pies No, 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 no No pienso caer No, 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 no No lo permitiré Así que por favor Ten tantita vergüenza Que asume tu error Lo nuestro terminó Me tomó tanto tiempo Olvidar tu amor Y ahora que no te tengo Me siento mejor Ya vete de aquí No vuelvas por favor Que no pienso caer Y esto es La electrocumbia con Trymix Por mucho que insisto Ya no confío De tantas veces Que jugó conmigo Ya presiento Que trama Apuñalarme la espalda Por mucho que insista Ya no es lo mismo Los traidores No van conmigo Si me dieron el alma Y así como si nada Y en cuanto vio Que aquel no podía Hacerle sentir Como yo solía Pensó en volver Pero es tarde Pero es tarde Pero es tarde esta vez Estuve tan solo Por favor Por favor Por favor Que no pienso caer Ay no Y iniciamos Ahora Y esto es Que no pienso caer El amor Pero es tarde Y esto es tarde Y esto es tarde Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Ni cómo decir Lo que yo de por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Lo que tiene esa mujer Que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Te hace tragar esas palabras Y ya no creen los falsos amores Ni que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quieren nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quieren nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Este DJ toca padre Ella decide a quien Le da sus besos Ella se entrega a su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale de la noche Solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien Que le diga lo que tiene que hacer DJ Dice que no quieren nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quieren nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Tal vez quisieras no haberlo vivido O tal vez quisieras no haberme conocido Pero ya no es tiempo Ambos tenemos un lío Y yo lo comprendo Dice que esto es prohibido Por haberte enamorado Me llamaron criminal Prove tu corazón bebé Y no lo puedes ocultar Yo te llevo a las estrellas Un viaje interestelar Soy y seré para siempre Tu superstar Y eso es tan mágico Que nadie lo buscaba El universo y el destino Lo planeaban La luna vio que yo encendí tu mirada Y nuestras almas encontradas Se amaban Pero yo sé que un problema sucedió La sociedad se empuso Y dijo que no Que no es posible Que prohibido estaba Y ahora me dices Que estoy loco No hay nada Mírame a los ojos y dime Esa es tu sonrisa sublime ¿Cuántos artistas no podrán dibujar? Toma mi mano Ven vamos a volar Tomemos el mundo al carajo ya Tomemos el riesgo Felicidad El amor no elige Edad, cara Ni sexo Tal vez quisieras No haberlo vivido O tal vez quisieras No haberme conocido Pero ya no es tiempo Ambos tenemos un lío Y yo lo comprendo Y sé que esto es prohibido Por haberte enamorado Me llamaron criminal Robé tu corazón, bebé Y no lo puedes ocultar Yo te llevo a las estrellas Un viaje interestelar Y tú serás para siempre Mi superstar Yo me pregunto ¿Por qué será? Nos gusta sufrir Nos gusta llorar Complicamos las cosas Hasta el más allá No entiendo que nos pasa hasta mal Me siento yo Yo quiero estar con ella A ella le gusta aquel tonto Y él se ha fijado en aquella chica Que me busca Me quiere a mí Muere por mí No me interesa su amor Me busca a mí Me quiere a mí Muere por mí No me interesa su amor Oh no Y es que no entiendo por qué No estamos contentos Que amamos a quien no nos quiere Nos quiere Y dejamos a un lado Que se interesa Por qué no hacer las cosas fáciles Que amamos Me amamos Y no estamos batallando Con tantas cosas Y rompemos Y rompemos este tonto Y rompemos este tonto Y rompemos este tonto Yo quiero estar con ella A ella le gusta aquel tonto Y él se ha fijado en aquella chica Que me busca a mí Me quiere a mí Muere por mí No me interesa su amor Me busca a mí Me quiere a mí Muere por mí No me interesa su amor Oh no Oh no DJ Hooli DJ Hooli El tiempo se ha pasado Y yo no sé nada de ti El mundo vuelve a vuelta Y yo aquí deseándote a ti Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche Más allá de mi habitación Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás? Niña mía Yo no te puedo encontrar Ni montaña subiría para verte ¿Dónde estarás? Niña mía Soñaría contener Aunque se envían Solo día Para verte A ti A ti A ti Este DJ toca padre Hola amor Te escribo esta carta Con tinta del dolor Pues traicioné Y lastimé La delicada flor De nuestro amor Hola amor Hola amor Entiendo las cosas Todo estaba tan bien Soy un idiota El más idiota Pues te hice daño Con esa traición Amor te lo pido No quiero perderte La luz de mi alma Se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota El más idiota Sufro tu ausencia Me haces falta tú Y yo esta noche Pido que me escuche Y yo te quiero decir Y quiero pedir Perdóname Perdóname Y quiero que me escuches Pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío He pagado el castigo Porque yo sé que me quieres Mi niña Y te amo honestamente Te quiero y te lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Porque yo No he dejado De amarte Estoy muy feliz Muy feliz Tan feliz Que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulce Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos Que decían Amor mío Venga Cércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro Primer peso Primer peso Primer peso Primer peso Primer peso Y esto es La electrocubia Obvia Primix DJ Jury Estoy muy feliz Muy feliz Tan feliz Que quiero gritar de emoción Canto esta canción Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos Que decían Amor mío Venga Cércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro Primer peso 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 Y yo te digo Tú y yo Estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna Fue testigo de este amor Porqueábamos los dos Mismo calor El tiempo no importaba Solo Tú y yo Estábamos los dos Muy cerca uno al otro Y la luna Fue testigo de este amor Porqueábamos los dos Mismo calor El beso Que con eso nos llevó a volar Vivo en esta historia Del chico que la amaba Más que a su vida Que daba el corazón La llevaba hasta el sol Era mala Ella era muy bella Un ángel que al mirarte Te hechizaba Pero en su interior Vivía solo interés Era mala Muy mala Era mala Un ángel Un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable De este amor Y solo soy culpable De este amor Solo yo Solo yo Solo yo Y esto es La electrocumbia Tony Ride Y esto es Dime amor por qué te vas, sin decirme nada Dime amor por qué te vas, sin decirme nada Dime cuándo volverás tan enamorada Dime cuándo volverás tan enamorada Si un día mi amor te di, por qué me tratas así Si un día mi amor te di, por qué me mientes así Si un día mi amor te di, por qué me ignoras así Si un día mi amor te di, por qué me tratas así ¿Me estás escuchando? Dime amor por qué te vas, sin decirme nada Dime amor por qué te vas, sin decirme nada Dime cuándo volverás tan enamorada Dime cuándo volverás tan enamorada Si un día mi amor te di, por qué me tratas así Si un día mi amor te di, por qué me mientes así Si un día mi amor te di, por qué me ignoras así Si un día mi amor te di, por qué me tratas así Si un día mi amor te di, por qué me tratas así Si un día mi amor te di, por qué me tratas así Si un día mi amor te di, por qué me tratas así